3, 4 Escucha nada más que el ritmo Que es el amor 2, 3, 4 3, 4 3, 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16